¡Hola chicos! Bienvenidos a la guía del update 5 de Gran Peso Online de Leveleo He intentado resumir este vídeo lo máximo posible No se puede resumir más, dos horas y media de grabación las he resumido en básicamente 40 minutos Esta guía va a estar dividida por varias partes Pero Neos, si la otra vez dijiste que ibas a subir otra parte y al final nunca subiste Bueno, pero es que eran otras partes y demás Va a ser varias partes como sobre estilos de pelea, como conseguir todos los hackies También todo el tema de los estilos de pelea Y también lo que viene siendo recomendaciones personales mediante mi experiencia de Gran Peso Online Aparte que lo que tenía grabado pues lo expandiré aún más Haré un todo en la lista de recomendaciones y tips pues que me podrán ser útiles para todos aquellos que empiecen en Gran Peso Online Intentaré subirlos lo máximo posible O sea, seguramente hoy tenéis un vídeo, mañana otro, el siguiente otro y así consecutivamente O incluso a lo mejor mañana tenéis dos, tenéis dos vídeos más Bueno, no se sabe, según el tiempo que tenga y demás Porque también tengo mis cosillas, tengo pues... Quiero aprovechar un poco mi tiempo Pero bueno Recordad chicos que abajo en la descripción tenéis el Discord El cual os va a servir muchísimo para preguntar sobre tradeos, sobre islas, sobre cualquier cosa así Podéis incluso buscar a gente para farmear Incluso hay un rol de pinguear a gente que quiera farmear y demás Y eventos, sorteos, entre un montón de cosas más Aparte de que hay avisos sobre todo Streaming, etc, 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 por si a alguien le interesa Bueno chicos, ya sé, os dejo con la guía Vale, primerísimo de todo Tenéis que saber que siempre que vayáis a una nueva isla Robo va a estar ahí para poneros el spawn Si queréis spawnear la próxima vez en la isla en la que estéis Pues entonces saléis con robo y pues spawnearéis en la isla que estéis Luego tenemos a Sara Que es la primera misión que yo recomiendo hacer para hacer un poquito más experiencia Que es súper fácil de hacer la misión y demás Que básicamente tendremos que encontrar un collar Por aquí alrededor No muy lejos, o sea, simplemente está por aquí cerca Y siempre está por debajo de un árbol Así que... Y como veis chicos Aquí mismo he encontrado yo el collar Aunque solamente lo recomiendo hacer una vez No lo recomiendo hacer más de una vez La verdad Es para tener un poquito más experiencia Y acabar de tener un nivel nada más empezar Bueno, hablamos con esta Y bueno, pues nos da la recompensa Luego tenemos a Daf El cual nos va a decir que matemos a cinco bandidos Hablamos con ella Bueno, hace poco que acabó una misión tal Bueno, hablamos con ella Decidirá que tenemos que matar a cinco bandidos Vamos aquí y los matamos Vale Luego, después de eso A nivel cinco Tenéis la opción de venir aquí Y hablar con Ronnie Para matar al Bandit Boss Que es el NPC que está en el medio Tiene un 50% de drop de su parche Que da un 5 de vida Que bueno, es el primer drop de todos Es un poquito inútil Pero oye, si quieres ir facha con él Haya tú Bueno, luego Después de llegar al nivel 10 Tenéis la opción de venir aquí Y comprar un rifle para futuras misiones Que a lo mejor os sirve para acumular NPCs en un mismo sitio y demás Yo os recomiendo pillar el que queráis Si queréis ahorrar un poquito de dinero Pillar la pistola Que no pasa absolutamente nada Porque aquí lo que buscamos No es el daño Sino que simplemente haga un hit a los NPCs Ya veréis próximamente algún otro truquillo que os enseñaré Bueno Luego Después aparte del nivel 10 Puedes venir aquí Y comprar vuestro primer barco Sí, aquí tengo que decir un par de cosas Y es que los barcos Siempre que se destruyen Necesitan repararse Así que chicos Lo primero que tenéis que pillar Es el martillo Y unas cuantas placas Y mínimo, mínimo, mínimo Unas 75 para empezar Bueno, pues Tenéis la opción de pillar al robot Que va a unos 20 de velocidad Más o menos O la carabela Que va a 45 velocidad Yo si La verdad Os digo de que Os recomendaría que os pillaseis la carabela Que cuesta 2000 Y el robot 75 Las Lo que veis Las balas El dendem mushi Las balas de cañón El dendem mushi Y demás No lo recomiendo Solamente placas Martillo Y un barco Bueno, después de esto De tener ya Nuestro barco Y lo que viene siendo Lo primerísimo de todo Lo que sí o sí necesitáis Tenemos que hablar con Hakuyo Y estará una Lock Boss Bueno Para Antes de Hacer la misión Tenemos que equiparnos el barco Y la Lock Boss Así que primero de todo Tenemos que ir a ships Pilláis La carabela O el robot Os lo equipáis Y luego lo spawneáis Aquí Vale Si os dice que no podéis Spawnearlo Porque estéis muy cerca De tierra Pues simplemente Os echáis al mar Y aquí Pues Lo spawneáis Bueno Después Después Os equipáis la Lock Boss Dándole a Items Sandor Eternal Post Y os lo equipáis Aunque directamente Como vosotros tendréis pocas cosas Pues os spawneará O sea Os pondrá aquí Directamente lo que tenéis Bueno Y donde está Lo que viene siendo Sandora Que es la siguiente isla Bueno Pues está Dirección a oeste Aunque la Lock Post Lo indicará Está súper pegado De una isla a otra Ahí está La otra isla Está súper pegada De una isla a otra La verdad Son las islas más cercanas Que no sean Como las de Sphinx Islas Que son dos islas Bueno Y una vez Estando aquí Tenéis Que venir rápidamente A entregar Un cubo Que os habrá dado También La de la misión Lo entregáis Y tendréis Un poco de experiencia Extra Vale Ahora se nos presenta Un nuevo NPC Que siempre va a estar En todas las islas Que es Bomi Es la persona Que os va a dar Todas las Lock Boss De todas las islas Así que si no tenéis La Lock Boss Porque no vais Pillar la misión De ahí Pues pilláis La Venís aquí Y por 500 de peli Os dará La Lock Boss De esta isla Yo os recomendaría Siempre pillar La Lock Boss Porque es algo Que siempre Vas a necesitar Si vais a cualquier isla Etcétera Siempre vais a necesitar Una Lock Boss Para volver Y luego Si tenéis Unos Robux Por ahí Pues podéis Venir aquí Y pillar La Bomi Lock Boss Que es básicamente Que os acumula Todas las Lock Boss En un sitio Pero no Pero primero de todo Tienes que tener Todas las Lock Boss Compradas O sea No es que os den Todas las Lock Boss De golpe Y todo por 100 Robux Bueno Pillamos Spawn Por Eh Con Robux Básicamente Y aquí tenéis La misión Que os toca ahora Y aquí tenéis Que estar Hasta el nivel 20 Mínimo Yo recomendaría Nivel 25 Pero yo a vosotros Es vuestra elección Eh Y también Entre medio Podéis venir aquí A hablar Con esta personita Aquí Sube arriba Y después Matar A lo que viene siendo Al Boss Esta isla Que es Lucid Eh Tiene un 25% De drop De su bazooka Tiene que ser fácil De matar Lo complicado Es básicamente Sus NPCs Que van haciendo Bastante daño Para el nivel Que son Van quitando 10 Y tienes que ir Matándolos Uno a uno Y rápidamente De matar Al Lucid Antes de que Spawneen Aquí Eh Revolvería siempre Estar bloqueando Y cada vez que Dispade Pues pegar Básicamente Nos va a quitar Una barbaridad De daño Bueno Y lo dicho Aquí tienes que estar Hasta el nivel 20 Después de Estar De llegar al nivel 20 Tienes que venir Hacia aquí Hablar con Rafe Y aquí Nos va a dar Ninguna Log Boss Así que Tienes que seguir Directamente Hacia el norte Pilláis el barco Los fauneáis O si lo teníais Aquí aparcado Venís aquí Chicos Tengo que aclarar algo Y es que A partir de este nivel Os recomendaría Tener Algún Estilo de pelea Básicamente Porque ya El tema De los NPC Esos va a costar Bastante más Y pues Eso Así que Aquí arriba Si es que Se ha publicado Ya Os dejo El vídeo De El Cómo conseguir Los estilos De pelea Y bueno Yo recomendaría Conseguir los dos Primeros Que explica En el vídeo De aquí arriba Ya sabéis Pasaros por ahí Y luego volvéis Si no Pues nada Podéis seguir Con el estilo De pelea base Pero no os recomiendo Eso os va a complicar Mucho más Ahora sí Continuamos con el vídeo Bueno pues seguimos Vamos hacia el norte Y entonces Aquí va a ser Una travesía Un poco larga Aviso Porque ya Aquí las islas Están bastante Más separadas Vale Después de seguir Todo recto Hacia el norte Aquí tenemos La siguiente isla Se llama Shellstown Básicamente es una isla De marines Aquí ya tendréis Otras cosillas Tendréis un nuevo barco Tendréis lo que viene Son las pociones Aunque no sirven de mucho Y es un mal gasto Dinero prácticamente Así que no lo recomiendo Y el nuevo barco Está aquí Cuesta 15.000 de dinero Un poquito caro Y por si no tenéis El martillo También lo podéis comprar aquí Es el segundo barco Más grande de todo Grand Peace Y bueno Puede a 65 velocidad Es bastante más rápido Que la caravela Aquí tenemos a Pomi Y aquí tenemos a Robo Para pillar Spawn Bueno Aquí tenemos la misión Que es el nivel 20 Y pues venimos Hablamos Tal Y aquí arriba Tendréis los NPCs Cuidado Son bastante más difíciles Y como digo Si no tenéis un estilo de pelea Ten cuidado Mi recomendación aquí Es tener ya bastantes puntos En defensa La verdad Es algo que Si o si te va a salvar En muchas ocasiones Luego A nivel 25 Más o menos Venir Aquí A la otra punta De Shiltown Y hablar Y hablar con Kevin Para matar a estos NPCs Aunque sinceramente No recomiendo tanto Porque no dan mucha Más XP Y son más difíciles Así que chicos Mejor Quedaos en otro sitio Y ya está Y aquí El boss Que está En esta isla Es Morgan Como si no sabéis Quién es Este personaje aquí Que está a los minions De One Piece Que básicamente Os va a dar Su mandíbula Que da 25 de vida Y pues Bueno pues Es un Es el segundo Cosmético Que os podéis equipar Digamos Aquí está Zoro Pero versión sin copyright Habláis con él Y pues Cuidado Aquí lo recomendaría Matar en grupo Es una Es un NPC Bastante difícil de matar Para los niveles que sois Spawnear minions Y bueno pues Es bastante complicado De matar Esta es la mandíbula Que te drope además Y pues Cuidado que tiene Blockbreaking Tiene un montón de Bueno tiene dos habilidades Como tal Y aparte que por M1 Quita bastante Así que cuidado Con ello Vale pues Después de esto Ya podemos pasar A la seguir De isla Que es al nivel 30 Más o menos Al nivel 30 Podemos ir A la isla De Zoo Bueno Otra cosilla Que se me ha olvidado Es que básicamente Tenéis que venir Aquí Y dar la misión Del principio Luego después Tenéis La última misión Que digamos Que es entre De estas islas En el primer mar Que es como El final de la guía Habláis con Ellen Y pues Nos vamos Hacia la siguiente dirección Vale pues Desde aquí Desde Lo que viene siendo Shellstown El puerto de Shellstown Tenemos que ir Hacia Entre Suroeste Y oeste Más o menos Hacia allí Y nos encontraremos La siguiente isla Que ya si es Mucho más complicado Que las anteriores Que hemos visto Y ya está Ya llegamos aquí Está bastante Más cerca Que las Entre Sandora Y Shellstown Ahora venimos Por aquí Rápidamente Aquí tenéis la misión Tenéis que hablar Con Zen Y pues Tenéis que matar A los Minx Que hayan aquí Aquí Desarrobo Por si queréis Pillar el spawn Y no hay mucho Que hacer Al nivel 40 Os recomendaría Ir a la siguiente Isla Que es Barati Bueno recomendaría No os toca ir A la siguiente Isla Que es Barati El restaurante Estratante De Sanji Bueno De Zef Vale desde aquí Desde lo que viene siendo El puerto de Zoe Island Giramos Y directamente Más o menos Hacia el norte Así Más o menos Así Un poquito más A la derecha De norte Pero nada Un pelín En sí Ir hacia el norte Y encontráis La isla Bueno chicos Ahora sí Hemos llegado A Barati Aquí tenemos A Bomi Para el Eternal Post Y aquí Mucho cuidado Porque como veis Los NPC salen Y ya empiezan A matar Así que Tener mucho cuidado Con eso Aquí El spawn Está un poquito Más complicado De encontrar Así que Para la gente Que no tenga Doble salto Tendréis que venir Aquí Subir Con las escaleras Y hablar Con Robo Que está Aquí dentro Aquí hay un truquillo Para farmear Que la verdad Casi todo el mundo Conoce Que bueno Primero todo Tenéis que hablar Con el chef Rice Venís aquí Con la pistola Que hemos comprado Antes O rifle Disparáis A los NPCs Y demás Los atraéis Todos aquí Con mucho cuidado Por eso Y luego Pues podéis matarlos A todos juntos Y sin que Os hagan casi nada Los NPCs Que vayan A puñetazo limpio Pues entonces Si que os podrán Hacer daño Pero los que vayan Con escopeta No Que son los que Más daño Hacen Bueno Pues después Chicos Yo aquí A partir del nivel 80 Os recomendaría Que vayáis A por el Haki Os dejo también Aquí arriba El Como conseguir Los hackis Así que vais A por el primer Haki Y luego Volvéis Porque Aquí ya Pues Es algo Muy necesario Vale chicos Es algo Muy muy necesario Y que Si o si Tengo que hacer Un pequeño Spam Pero Si no Pues podéis Saltar Podéis Seguir Viendo el Vídeo Que no pasa Absolutamente Nada Porque en Leveleo No Os Hace Falta Pero en Si Pues es Algo Crucial Que yo Os recomendaría Hacer Si o Si Así que nada Chicos Podéis Optar Ir a por el Haki Aquí arriba En la Derecha Izquierda Bueno Vuestra derecha Izquierda No me acuerdo Bueno Aquí arriba Saldrá Y nada Y así Continuamos con el vídeo ¿Cómo os llega a Sphinx Island? Bueno pues Esta parte de Varady Entonces Vais Directamente Hacia Esta dirección NW Un poquito más Bueno Entre NW Y N Un poquito más A la izquierda Y entonces Podréis ir A Sphinx Island Es un poquito Difícil Llegar aquí Pero bueno Simplemente Es Cuestión De seguir El rumbo El cual Estoy yendo Vale pues Chicos Ya hemos llegado A la isla De los monos Sphinx Ahí está Aquí la misión Ya se puede hacer Hasta Nivel 65 Pero yo recomiendo La 80 Porque los monos Son muy difíciles De matar Bueno El spawn Está bastante Escondido Y también El lockbox Que básicamente Están debajo De la cascada Tienes que venir aquí Y aquí tenéis A Robo Y a Bomi Para poder Hablar con ellos Y que sean El spawn Y la lockbox Bueno Ahora tenéis que venir aquí Y aquí tenéis Las dos misiones Tanto para Lo que viene siendo El Rey Mono Como los monos Normales Veis Y aquí están Los NPCs Como tal Para matarlo El Rey Mono Es un boss El cual te da Su corona Y que te da Uno de regeneración Por segundo De vida Claro Así que bueno Lo recomendaría matar Bueno Si sois varias personas Sí Aunque es bastante difícil Porque encima Se cura por gritos Y llama a todos los monos De alrededor Así que muchísimo cuidado Es bastante Bastante difícil Para vuestro nivel Por cierto También tenéis Lo que viene siendo A Baggy Pero ese no lo recomendaría matar Porque ese sí que es Mucho más difícil Y nada O sea Tiene mucha vida Y lo único que te atropea Es su capa Que te da Un poquito de vida Bueno un poquito 65 de vida No está nada mal Pero de igual manera No lo recomiendo Directamente Mi recomendación personal Que no debería ir aquí Pero os lo digo Es no hacer bosses Mientras estéis leveleando ¿Por qué? Porque no merecen la pena Los cosméticos Y los drops Normalmente sirven Más que nada Para dungeons PvP Etcétera Pero vosotros No os tenéis que centrar En eso ahora mismo Ahora mismo tendréis que centraros En lo que viene siendo Leveleo Y ya está El GPO como tal Comienza a ser divertido A mi parecer Hasta cuando llegáis Al segundo mundo Tal cual Pero bueno Pero bueno Ahora Después de llegar Al nivel 105 Tendréis que ir A Skypiea Es la isla más difícil De llegar Así que muchísimo cuidado Os voy a enseñar Hasta dónde ir Pero es muy fácil Que os perdáis Así que Tienes que seguir Al pie de la letra Mi recorrido Vale Chicos Mi recomendación Primero de todo Es que A ver si tenéis suerte Y es que Con los gráficos Al máximo Podéis ver La localización De lo que viene siendo La De la cascada De Lo que viene siendo Skypiea Así que Desde aquí Directamente Hacia Este Si seguís El este Con vuestro barco Desde el puerto De Sphinx Island Podréis Ir Podréis llegar A Skypiea Fácilmente La lockpost Siempre apunta arriba Así que No se apuntará A la cascada Pero de igual manera Os servirá Si la pilláis No se apuntará 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 Bueno chicos, un punto bastante importante Y es que la cascada no siempre está En curso, digamos Solamente está durante la mitad del día Así que Aquí depende de vuestra suerte Si pilláis con la cascada Como tal, si pilláis es que pilláis con la cascada O no, si no tendréis que esperar debajo de una roca Bueno, en una roca, no debajo de una roca Bueno, aquí estamos llegando Ahí está la cascada Girando a 900 km por hora Ahora sí que sí, subimos Y aquí muchísimo cuidado porque Os podréis caer Con vuestro barco hacia abajo Y entonces moriréis O no, quién sabe Aquí directamente la recomendación es saltar Y dejar que el barco caiga Aquí hemos llegado a Skypiea Y al nivel 105 Como ya digo Tendréis que pillar La misión que está por ahí arriba Aquí está Robo y Bomi Por si queréis pillar el Spawn y la Dog Boss Y luego tendréis que venir aquí Para pillar la misión Hasta el nivel 120 Bueno, aquí tenemos que hablar con Bego Hablar con estos de aquí Y, bueno, hablar Matar a estos de aquí Y demás Como cualquier otra misión Lo siguiente será Al nivel 125 Venir aquí Que por cierto Aquí hay Otra zona de Spawn Por si queréis estar más cerca Aquí dice Robo y tal No hay Log Boss, obviamente Y tenéis que ir a Sky Castle El cual vais a poder Bueno, vais a tener que matar A 5 NPCs Que son usuarios de espada Pero sin habilidades Aquí están Aquí hablas con Zen Y demás Y ahí arriba Hay un Boss El cual Te puede dar Su casco Y su katana Pero no lo recomiendo hacer Porque su casco Bueno, no es que sea Directamente no recomiendo hacer Bosses a niveles bajos Luego Al nivel 170 Ya os vais a Skypiea A ver Hay otra misión ahí Al nivel 170 Pero yo recomiendo Que os vayáis directamente Porque no merecen la pena Esas misiones Así que Os bajáis abajo Donde está La roca Que ahí está La roca de antes En el cual estaba Al lado de la cascada Que cuidado Si tenéis bounty Os vendrán barcos igualmente Y desde la roca Tenéis que ir Dirección Más o menos Apro Un poquito más A la izquierda A la derecha Digamos Pero Más o menos En el noroeste Y aquí cuidado Porque entre medio Podéis encontraros Con Rogue Wilders El cual os pueden Spawnear Sea Beast Y bueno Sí Sea Beast Básicamente Bestia Marina Así que Muchísimo cuidado Con ello Y aquí estamos A Gravitos Ford Venimos aquí Y aquí tenemos A Robo Y a Pomi Por si queréis Pillar a Spawn Y la Log Post Como he dicho antes Y aquí Esta es una isla Bastante fácil de hacer La verdad Aquí tenéis a Miska Y aquí tenéis A los NPCs Para luchar Aquí hay un boss Bastante O sea Muy jodido Es imposible Que os lo hagáis A vuestro nivel Igual que en Skype Ya que está en él Tampoco lo hagáis Porque es imposible Que lo hagáis A vuestro nivel Que es Gravitos Bueno Fujitora básicamente El cual Os da su capa Os da el hoverboard Y os da su katana En si es bastante Recomendable hacerlo Pero solamente Si son niveles máximos Y ya está Aquí tenéis Las misiones Por si queréis derrotarlo En caso que queráis Y no hay mucho Que hacer aquí Aquí tenéis que estar Hasta el nivel 210 Que en el nivel 210 Os tendréis que ir A una isla muy cercana Y que es Muy muy fácil Subir de nivel Que es Está muy cerca De las islas Así que No os tendréis Que preocupar Por nada Desde aquí chicos Desde básicamente Cerca del puerto De Gravitos Fort Tendréis que ir Más o menos Aproximadamente Entre NE y E Un poquito más Que a NE Pero vamos Que si vais Entre NE y E Ya lo encontráis Vale chicos Aquí estamos Y ahora Aquí no hay Spawn ¿Por qué? Porque tenemos Lo que si hay Es a Bomi Por si queréis Pillar la lockpost Pero no hay Spawn Está Brad El cual nos va a dar Por 2000 De pelupe Nos va a dar Una burbuja El cual La gente Nos va a dar Más oxígeno Y la gente Que tengáis Consumidas frutas Del diablo Vais a poder Nadar sin problemas Vale Pues ahora Tendréis que Ir ahí abajo Pulsar Control Para hundir Y hacer El siguiente Recorrido Vale Aquí mucho cuidado Chicos Porque os va a venir Lo que viene siendo El tiburón Y pues va a atacar Mientras estáis Pasándoos El laberinto Venís aquí Y seguís este recorrido Si queréis Podéis poner el vídeo En cámara lenta Por si os perdéis Y demás Mucho cuidado Porque el tiburón Revienta burbujas Enseguida Y aquí está Lo que viene siendo El portal Para entrar Y aquí estamos Ahora se revienta La burbuja No pasa nada No os preocupéis O sea Os pueden reventar La burbuja Sin problemas Aquí está Lo que viene siendo El robo Por si queréis Pillar el El spawn Vale Aquí tenéis la misión La única misión Que hay de leveleo Aquí tenéis que estar Desde el 210 Hasta el 325 ¿Por qué tanto? Porque hay otra isla Que podéis ir Que es Marineford Pero directamente No recomiendo ir En nada Es muchísimo peor Aquí en cambio Pues más o menos Cada vez que haces La misión Subes un nivel Así que está muy fácil Tenéis que venir aquí Hablar con Becky Y pues Eh Matar a los Fishman Que hay aquí Hay dos Voces Arribus Y que te dan Su katana Y su collar Que te da El collar solamente Te da Esta línea de más Y pues Tan Neptuno Que te da Su tridente Y su corona Que te da Regeneración de vida Bueno Después de esto Si queremos salir De aquí Simplemente tenemos Que venir Por aquí A este rayo De luz Que está En esta esquina Y como tal Aquí está Vale Aquí estamos otra vez Y nada Ahora después Al nivel 325 Nos tocaría Ir al Segundo mundo Si Ya estaría Es el segundo mundo Habéis visto Es bastante Fácil decirlo Pero difícil De hacerlo Bueno El segundo mundo Es bastante complicado Por todo el tema De De El recorrido Que se tiene que hacer Por cierto Una cosa Que os tengo que decir Y es que Aquí ahora Os va a hacer falta Si o si tener el guepo El doble salto Como queráis decir Para ello Os voy a poner Aquí el minuto Exacto El cual Del otro apartado El cual Os voy a decir Cuando Está O cuando digo Como conseguir El guepo Vale Ahora Tenemos que estar De vuelta Aquí en Sphinx Island No porque tengamos Que estar aquí Para rebelear Ni nada Sino porque Desde aquí Vamos a ir A la siguiente isla Reverse Mountain Para ir Al segundo mundo Desde aquí Desde el puerto Y desde aquí Tenéis que ir Dirección Más o menos Hacia el oeste A ver Esperad Que os lo confirme Más o Sí Oeste Más o menos Sí Tienes que ir Hacia el oeste Un poquito de izquierda Pero igual Os vas a encontrar Con la montaña igual Porque es gigantesca Vale Ya hemos llegado aquí Y chicos Lo que tenéis que hacer Bueno Aquí está Robo Y Bomi Aquí no hay ninguna visión Como tal Aquí Lo que tenéis que hacer Es hablar con el mono Os dirán Que tenéis que conseguir Un pergamino Que es este de aquí Este pergamino de aquí Que tendréis que conseguir El cual Chicos Tendréis que ir Hacia Norte Bueno Entre norte Entre N Y E Un poquito Más tirando Hacia izquierda Y seguir recto Os recomiendo Ir sin barco Porque ahí Si os spawnean Seavis Así que Da igual Si te continuó Te va a spawnear Una bestia marina En Rogue Waters Ya estamos llegando Hacia Rogue Waters Como veis Hay tormenta Seguramente Hay tormenta En todos lados Así que Tener mucho cuidado Ahí está Chicos A ver Aquí está Y aquí Pilláis El pergamino Que con mucho cuidado Tendréis que pillar Con muchísimo Muchísimo cuidado Ok Voy a scroll Lo pilláis Yo ya lo tengo Y ahora Si habéis pillado Spawne en Reverse Mountain Os respetáis Bueno Una vez estando aquí Tenéis que venir Aquí al mono Le habláis Y el Con Como mono Tan amable que es Os abrirá La puerta Hacia El segundo Mundo Y felicidades Porque os habéis pasado Literalmente El Bueno Lo que viene siendo La update 3 de GP O Antes la update 3 No había No había Segundo mar Así que Ya habréis Estado al nivel De los que estaban En la update 3 Actualmente estamos En la update 5 Así que bueno Poquito a poco Bueno chicos Y así Estamos En el segundo mundo Bien Ya habéis pasado Literalmente Del mundo Noob Al mundo pro Pero tranquilos Que aún no habéis No habéis acabado Bueno Ahora tendréis Primero de todo Que hacer Como en las primeras islas Vaya me ha matado Que bien Bueno Tendréis que hacer Como en las primeras islas Tendréis que venir aquí Hablar con esta persona aquí Y os dará Una banderilla Muy particular Digamos El cual tendréis que entregar Aquí chicos Solamente tendréis que Venir aquí Vale Y pues entonces Seguir recto Hacia el este Con vuestro barco Con lo que sea Vale chicos Aquí estamos En Arabasta Ya está súper cerca Una isla a la otra Parece Sondora Y Todos los bellinis Y aquí chicos Entregáis la banderilla Aquí está Robo y Bomi Por si queréis Pillar el spawn Y la lockbox Bueno En esta isla como tal No tiene mucho que hacer Para vosotros Bueno Podéis farmear Krakens aquí Que no lo recomendaría Bueno Podéis conseguir frutas Y demás Pero si no tenéis fruta Ni nada Pues no lo recomiendo tanto Para ello Lo que recomendaría Sería Después de pillar De estar aquí Es Irnos A donde viene siendo La primera isla De antes Volver Aquí va bien Para pillar La lockbox Y el spawn Porque es la isla Principal del Segundo mundo La primera isla Que te encuentras La cual te puedes conseguir O sea puedes Hay dos poses Tanto esta crocodile Y un cangrejo Que te da Una espada Y una corona Desde Robo Island Tendréis que ir Desde Robo Island Tendréis que ir Hacia más o menos N Tendréis que ir E Entre Noreste Y este Más o menos Tendréis que ir Tendréis que Rodear la isla Así que venís por aquí Giráis Vale Lo que tendréis que hacer Es venir Hacia el norte De la isla Y ya es el barco Rodeáis esta zona De aquí Y desde aquí Más o menos Desde esta punta Ahora sí Tendremos que ir Dirección Más o menos Entre Este Y Noreste Más bien Tirándose a este Si queremos llegar Bien Así que nada Simplemente Seguimos rectos En esta dirección Pasando por el lado De la basta Que aquí las islas Son mucho más grandes De lo normal Normalmente las islas Del primer mundo Eran bastante pequeñas Pero aquí no Aquí las islas Son mucho más grandes Que solamente Hay dos Islas principales Que son Arabasta Y Cirile Park Vale Ya estamos aquí Pega que me choco Que bien Bueno Llegando aquí A esta isla Ya os Recomendaría Pues Hacer bosses Para conseguir Drops Aquí ya sí Necesitaría Drops Cosa que antes Dije que no Pero aquí A partir del nivel 325 Entonces Sí Vale Venís aquí Y aquí está Robo Y Pomi Como siempre Acompañándonos En todas las islas Para spawn Y la locura Aquí recomendaría Pillar esto Que es básicamente Para que se te vea Un poquito más El personaje En esta isla Porque es que Todo está oscuro Siempre Así que Yo recomendaría Comprar esto Que cuesta nada Apenas 5000 de dinero Y entonces Pues Conseguiréis Lo que viene siendo La linterna Esta de aquí Que no os ocupa Ningún slot Aquí La zona de level Más recomendable Sería Venir por aquí Y aquí Chicos Tendríais La misión Para matar A los zombies De Cereal Park Tendréis que matar Un total De 10 zombies Y pues Son un poquillo Son un poco Complicados La verdad Y aquí Ya si recomendaría Intentar buscar Una fruta Bueno chicos Hasta aquí La guía De leveleo De la update 5 La verdad Muchísimas gracias Por confiar en mi Sobre El tema del leveleo Guiaros Y demás Y la verdad Os lo agradezco El corazón Espero que os haya servido Sobre todo eso Y nada Mañana O pasado O Bueno Mañana Ya tendréis una segunda parte Y pues Pasado igual Y así consecutivamente Para todos aquellos Que seáis nuevos Para que os sirva Y que sobre todo Os ayude Y nada chicos Ya si Yo soy Neo Recordar Abajo en la descripción Todo lo demás Hasta la próxima Adiós